Ellos dicen que son por causa justa, pero aprovechan las protestas sociales para realizar actos vandálicos. Actos subversivos que ponen en peligro la paz, la tranquilidad y atentan contra miembros de la Policía Nacional utilizando armas de fuego de alto calibre. En este momento, ciertamente resultaron varias personas muertas, pero nosotros designamos al inspector general de la Policía Nacional y al director central de investigaciones criminales para realizar las investigaciones rurales. En este preciso momento, se encuentran en Santiago de los Caballeros realizando la muerte. Una de las muertes, un joven, ya el relacionista público dio detalles sobre ello, ocurrió a las 9 de la noche y tiraron el cadáver pasada las 2 de la mañana para que eso sirviera de caldo de cultivo. Dos muertes fueron jóvenes que estaban enfrentando durante el momento los movimientos protestas con armas de fuego a tiro a miembros de la Policía Nacional. En ese acto vandálico, resultaron 5 miembros de la Policía Nacional heridos. Heridos, tan internos, 5 miembros de la Policía Nacional heridos.